y ya estamos de vuelta a nuestro día, muchísimas gracias por su preferencia, los invitamos a que en este momento realicen sus preguntas en las redes sociales porque ya está con nosotros nuestra experta en Niñosena Ruiz para hablarnos de un tema muy importante porque ya si llegó el verano a lo mejor muy temido para los papás pero también celebrado por los niños, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Rodrigo, hola buenos días, hola hermosa, y hoy traje una invitada, ella es Sofía Celeste, pues aprovechando que ya estamos de vacaciones para comentar acerca de algunas de las actividades que nos gusta hacer con los niños en el periodo vacacional, no hay que entrar en pánico papá, no hay que entrar en pánico mamá, el periodo vacacional, es un periodo la verdad para disfrutar en la que hay que aprovechar de todos esos pequeños momentos invaluables y que no se vuelven a repetir en la vida de los niños. Eso dice ella porque ella es la experta y es por eso que nos viene a tranquilizar a nosotros, bueno nosotros no somos padres, a nosotros porque nosotros llevamos el mensaje hacia la familia, entonces, a ver tú preciosa, ¿nos puedes repetir tu nombre? Que no lo escuchamos a micrófono. Sofía Celeste, le grababa balón. Ay, mira qué bonita. ¿Cuál es tu código postal? Ay, y ahorita sí te lo dice. Sí, es que los niños son muy inteligentes. Claro, Sofía, ya estás de vacaciones. Sí, ya salieron. Y bueno, como padres de familia, ¿cuáles son las labores que hay que dejarle a los niños? Claro, es importante ahorita considerar que bueno, como no hay que levantarse tan temprano, los horarios se relajan, entonces es muy importante no perder de vista esas rutinas que los niños todavía tienen que hacer o que ya tienen adquiridas, como es levantarse a una hora, tomar el desayuno, realizar alguna actividad de apoyo en la casa y ya destinar el resto del día para jugar, para que sigamos cuidando y observando la hora del sueño. Como papás tendemos también a relajarnos en esa parte, como al otro día no se tiene que levantar tan temprano, lo dejamos que se desvele un poquito y cosas así. Y luego cuando queremos retomar esas rutinas nuevamente, ay, qué trabajo nos cuesta, cómo sufrimos las primeras dos semanitas de clase en lo que el niño se habitúa nuevamente a tomar esa rutina. Entonces la primera recomendación sería no dejar o no relajar tanto las rutinas que ya tienen los niños adquiridas. Mi segunda recomendación es eso, destinar o platicar con los niños perfectamente acerca de las actividades que podemos hacer. ¿Por qué es recomendable comentarla con los hijos? Pues porque ellos tienen que participar en la toma de decisiones. Para que ellos se den de acuerdo. Si se les va a invitar a algún curso de verano o si vamos a hacer alguna actividad en familia, es importante involucrar al niño para que también a su vez los niños participen en la decisión y también tomen responsabilidad de ese compromiso que están haciendo. Si ya quedamos de ir al parque después de haber lavado una cajita de juguetes que tengo por ahí media sucia, pues asumir esa responsabilidad de que primero tengo que cumplir con la obligación que ya adquirí con mi mamá o con mi papá y después viene la diversión y me puedo ir al parque. Eso está perfecto y también hay algo que de seguro los papás tienen como pregunta. Cuando lleguen las vacaciones, los niños lo que quieren es descansar de la escuela. Pero realmente, ¿cómo podemos nivelar el aprendizaje que nosotros le damos en casa como algún refuerzo de lo que han visto en la escuela y también que los niños se puedan divertir en sus vacaciones? Una actividad muy bonita y que a la vez nos ayuda y nos encanta a las mamás es revisar la mochila. Ya salió de vacaciones, entonces por ahí tienen la mochila. Si nosotros involucramos al niño, a ver, vamos a revisar tu mochila, mi amor, a ver qué nos va a servir y qué nos va a servir, aprovechamos para dar una revisada a esos contenidos académicos que el niño tuvo el ciclo escolar anterior y por qué no utilizarlos en una actividad de juego o en una actividad de repaso. Yo estoy segura que muchos profesores les comentaron a algunos papás y sus hijos requieren algún apoyo, o alguna intervención o simplemente un acompañamiento en el verano para que los niños lleguen más que listos y preparados para el siguiente ciclo escolar. Entonces, revisar estos apuntes, sacar nuestros cuadernitos, revisar los trabajitos que nos entregaron al final antes de decidir qué vamos a reciclar y qué se tiene que desechar. Por ejemplo, hablando de cosas que, a lo mejor hábitos que debemos de desechar, hay muchas personas que, bueno, ya están de vacaciones los niños y, ¿sabes qué? Ten el celular, entretente con todo lo que encuentres y no me molestes. Hay muchos papás que piensan así. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, yo quisiera preguntarle a Sofía, ¿tú qué opinas, Sofía? ¿A ti qué te gusta hacer en las vacaciones? Y de ese programa. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Muy bien, Sofí! Bueno, es importante... ¿De qué quieres tú? ¿De qué? Podemos aprovechar para, les digo, revisar juguetes, organizar paseos familiares, muy importante visitar a los abuelos, visitar a las abuelas, también convivir en familia y buscar aquellos espacios que nos brindan muchas veces la ciudad para conocer y reconocer porque ya están tan diferentes cada vez y hay muchas actividades de tipo cultural y de tipo académico que en este periodo de verano las instituciones públicas ofrecen para los niños muchas de ellas gratuitas. Entonces, es únicamente cuestión de ponernos a investigar y hay que aprovechar el celular para eso. Vamos a ponernos a investigar a ver qué actividades podemos realizar con los pequeños en este bonito periodo vacacional que la verdad nosotros, como va empezando, pensamos que, uy, jole, va a ser eterno, pero se va de volada. Sí, de volada. En la actualidad hay muchos lugares, son centros recreativos donde podemos llevar a los niños y aparte de divertirse van a aprender. Eso es lo bueno que nos está dando ahora la actualidad, ¿verdad? Sí, exacto. Lugares donde se puedan desarrollar algunas actividades artísticas, que es lo que nos comentan en la transmisión de nuestras redes sociales, que te mandan muchísimos saludos. Saludos desde la Ciudad de México, no nos escribe su nombre, pero, bueno, un saludo muy especial también de Juno Guimarães. Y dice, bueno, ese periodo lo pueden utilizar para desarrollar, bueno, aptitudes tanto deportivas como culturales. Claro, claro que sí. Hay mucha oferta actual de cursos de verano de tipo deportivo y hay que aprovechar también este tiempecito para que los niños puedan seleccionar alguna actividad en la cual se puedan empezar a involucrar, sobre todo los niños pequeños, así como Sofí, que ella es una niña que está desarrollando la danza clásica, le gusta mucho el ballet. Entonces, en esta edad precisamente es cuando los niños empiezan a tomar una afinidad a lo mejor algún deporte. Entonces, hay que aprovecharlo, hay que probar de todo, porque no sabemos si algo les va a gustar o va a ser permanente. Entonces, la oferta está ahí. Si nosotros queremos retirar a los niños de los aparatos electrónicos, sin duda, el deporte es una opción excelente. No estamos hablando de una actividad netamente formativa, entonces, pues, qué mejor sugerencia que esa. ¿Sabes qué dicen? Que la televisión no es una nana. Es buena esa frase, ¿no? Y la tablet. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que el tiempo de televisión tiene que estar medido y regulado por los padres, ¿no? No tiene nada de malo que los niños vean algún programa de su agrado, del cual los papás sepamos qué contenido se está manejando en el programa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Y, pues, simplemente negociarlo. ¿Cuánto tiempo vas a poder ver la televisión? Y el resto será tiempo de juego. Y el otro tantito para ayudar aquí en la casa. Otra más para que leas un cuento. Otra más para que juegues con tus hermanos. Y, pues, bueno, estas vacaciones yo creo que todos tenemos recuerdos de veranos increíbles que pasamos con el primo, con el vecino, con el hermano. Y, pues, bueno, vamos a ayudar a recrearle también esos hermosos recuerdos a nuestros hijos ahora en su infancia. Desde niño siempre inculcarles, primero la responsabilidad y luego la diversión. ¿Verdad que sí, Sofí? Tú dices y que sí. Muchas gracias por venir, Sofí. Muchísimas gracias, como siempre, por estos temas tan interesantes. Y, bueno, concluimos. ¿Alguna frase para concluir? Este, quisiera, bueno, invitar nuevamente a todas las familias a que conozcan el proyecto académico de Cambridge Kids. Sofí es egresada de tercero de preescolar de ahí de Cambridge. Ya se nos va a la primaria. Nosotros estamos con ustedes en el 251-5924. Y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Cambridge Kids en Facebook. Y en la página www.campkids.edu.mx. Y, pues, bueno, desearles a todos un excelente periodo vacacional y que disfrutemos mucho de este día. Muchísimas gracias, Elena. ¿Tú, Sofí, quieres decir algo? ¿Estás emocionada por entrar a primaria? ¿Sí? Y le vas a hacer caso a mami con las tareas en casa y luego nos divertimos, ¿verdad? Y luego a ver nuestro día. Ahí está. Ella dijo, ella dijo, va a ver nuestro día. A ver nuestro día y así nos vamos a una pausa promocional. No se despegue. Esto es Nuestro Día. ¿Sabías que un canario vive entre los 5 y los 12 años?